Música Le estaré exponiendo una síntesis de la nota técnica titulada Levantamiento de propuestas esquemáticas de recinto Blue Filbico La cual tuvo como colaboración también el arquitecto Samuel Omier del funcionario de FICE El ingeniero Sócrates Castro Józ, director de la Escuela de Ingeniería Civil Y los ingenieros Danielca García Solano, Johnny Lilao López, Jairo Urbina Luna y Osman Peña Sánchez Bueno, en sí la Blue Filbico ya creía en un universito, es una universidad de más de 30 años En la cual ha crecido en su población estudiantil, administrativa y en su infraestructura Sin embargo, en esta última ha tenido una deficiencia debido a que lo ha hecho de manera desordenada Y no siguiendo un plan estratégico Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo de dar un plan de una propuesta esquemática De cómo se vería la universidad en los próximos 30 años Dentro de las actividades que se realizó en esta investigación fueron las siguientes Se realizaron entrevistas a 36 personas, de las cuales eran personal académico Autoridad académica, perdón Asimismo, también se realizaron entrevistas a coordinadores de áreas como administrativas, entre otras También se hizo levantamiento físico de la infraestructura que hay actualmente en el recinto Para posteriormente hacer los planos arquitectónicos Asimismo, también se realizó o se determinó la tasa de crecimiento que puede tener la universidad en los próximos 30 años En base a la población estudiantil de los últimos años La universidad actualmente está conformada por cuatro facultades De las cuales se conforman 13 escuelas y ofertan 26 carreras profesionales Dentro de su cuerpo o personal podemos, o se dedujo, verdad, que tiene aproximadamente 120 trabajadores administrativos 50 en su personal académico, 235, 200 horarios y 1500 estudiantes aproximadamente La tasa de crecimiento que se calculó en la investigación fue de 2.30% Y se concluyó que la VICU se tiene que trazar en siete zonas En una zona de rectoría, una zona académica, una zona administrativa, una zona de bienestar estudiantil Una zona de investigación con soporte tecnológico y una de deporte Estas seis primeras se deben desplazar en un terreno aproximado o como que tenga como mínimo de 9.15 hectáreas En la última zona, que son fincas experimentales, esta se tiende o se determinó que debe tener un área mínima de 35 hectáreas Debo de concluir, verdad, que, o invitarlos, ¿no?, a que le hagan esta nota técnica en nuestra revista One Muchas gracias